Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apíádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Me da como miedo empezar este evangelio. Me da como miedo porque cualquiera de los personajes que aquí aparecen, nos ponen retos a cada uno de nosotros. Recuerdo que un día estaba en España y estaba hablando con una persona, y en eso que estábamos hablando, llegaron ahí otras personas a conversar con nosotros. Era una conversación agradable, de familia, y de repente, uno de los que llegó empezó a hablar y hablar y a comentar cosas, hablar de todas las cosas que él hacía, y de las maravillas de todo lo que estaba logrando. Y de pronto, uno, así como riéndose, ajá, ajá, sí, se ve que no tienes abuela. Se ve que no tienes abuela. Y miren que este fariseo del que nos habla el evangelio de hoy, podríamos decir que tenía mamá, pero yo creo que no tenía abuela. Ya la primera lección que nos quiere dar Jesús es precisamente hablando de estas personas que no tienen abuela. Y dice el evangelio que teniéndose muchos por justos, y que se sentían seguros de sí mismos, y que despreciaban a los demás, a estos que así son, les dirige esta parábola. Atentos. Agarren el escudo porque Jesús es muy claro, y muy claro para ti y a mí, que tenemos que ponernos también en los zapatos de esta persona a la que Jesús se dirige. Porque no dice fariseos, pero ya con las tres cosas que dice, está retratando la primera persona de este evangelio, el fariseo. Y digo que no lo dice, aunque después lo dice, pero primero nada más dice, hay algunas personas que se tienen por justas, que se sienten seguras de sí mismas, que desprecian a los demás. Quizá puedes ser tú, quizá soy yo, pero les dirige esta parábola. Y lo que Jesús primero nos enseña es, dice, había dos hombres que subieron al templo a orar. El uno era fariseo, y el otro era publicano. Jesús retrata al fariseo. Dice, primero se puso erguido, es decir, de pie, y oraba así en su interior. ¡Oh, Dios! Y quiero casi como repetir las palabras de él, pero exagerando, para que se vea como él oraba. ¡Oh, Dios! Se le llenaba la boca. Te doy gracias, porque no soy como los demás. ¿Cómo eran los demás? A ojos de él, los demás eran injustos, eran ladrones, eran adúlteros. Y además, dice este fariseo, ni siquiera soy como el de ahí de atrás. Yo ayuno dos veces por semana, y pago el diezmo de todo lo que tengo. Ahí tienes, retratado en pocas palabras, esta persona, el fariseo. Andemos, andemos caminando por cada una de estas cosas que Jesús dice. El fariseo oraba de pie. Yo sé que muchos de ustedes oran de pie, pero porque están enfermos. Así es de que de estos que oran de pie porque están enfermos, no está hablando Jesús. Jesús está hablando de todas esas personas que somos tú y yo, que nos ponemos de pie, es decir, con el espíritu de pie, y nos ponemos de pie porque no sabemos descubrir que a papá Dios le duele y le llega al corazón la persona que sabe arrodillarse. Pascal decía un buen día, el hombre no es más grande sino cuando se arrodilla. Así es de que este fariseo oraba de pie. Yo no voy a decir que estaba enfermo, porque el evangelio no nos dice, pero podría ser que no estuviera enfermo. Así es de que su enfermedad mayor no era la de estar de pie, sino la de estar con el corazón de pie y no saber pedir como hay que pedir a Dios. ¿Cómo estás tú cuando pides a Dios? ¿De pie? ¿Exigiéndole? ¿Verdad que no nos merecemos nada? ¿Verdad que mejor es decir que todo lo hemos recibido de Dios y a Dios no le podemos ni le debemos pedir nada? Así, de pie, pero el evangelio dice más. Te doy gracias porque no soy como los demás. Realmente, este hombre no era como los demás. En eso está diciendo la verdad. Como tú y yo muchas veces decimos la verdad, no somos como los demás. Y así como decimos no somos como los demás, ahí está nuestra peor miseria. Cuando este fariseo dijo, no soy como los demás, lo que estaba diciendo, ¡Oh, si soy un tremendo orgulloso! ¡Ay, me duele decir esto! Y me duele porque quizá te puedas sentir ofendido al escuchar estas palabras. Pero si te ofendes, no lo quiero yo hacer. Lo único que quiero es explicarte cómo Jesús, de verdad, al decirnos esta parábola, realmente estaba viendo el corazón de este fariseo como te ve a ti en tu corazón y me ve a mí. Y a veces no somos como los demás. Nos distinguimos precisamente por lo más miserable que tenemos, por nuestras pasiones y en esta ocasión por el orgullo, por la vanidad. Este fariseo no era como los demás. No era del grupo de los justos, aunque se creía justo. Era del grupo de los vanidosos, de los fanfarrones, de los que no tienen abuela. Al no tener abuela, lo rico que queda es alabarnos a nosotros mismos. Y este fariseo realmente se estaba alabando a sí mismo. Es decir, se estaba echando, como se suele decir, la crema a sus propios tacos. Dice que no era del grupo de los ladrones. Dice también que no era de los injustos. Que no era de los adúlteros. Por eso, qué triste que muchas veces queramos distinguirnos, pero precisamente no para alabar a Dios, sino distinguirnos para que se vea, para que nos alaben, para que nos aplaudan, como hacen las abuelas, aplaudir, alabar a sus propios nietos. Es lo mejor que tienen. Dicen así. ¿Y qué te parece si tú y yo cambiamos de actitud? Y en vez de ser como este fariseo, aunque nos parezcamos a él, mejor busquemos que no nos alabe nuestra abuela, sino que nos alabe el abuelo con mayúscula, papá Dios, si es que queremos llamarle a papá Dios abuelo. Cuando nos alaba papá Dios, es lo mejor que podemos tener. ¿Verdad que te gustaría que papá Dios se alabe? Entonces, no hay que decirle que ayuno dos veces por semana, que yo pago el diezmo de todo lo que tengo, que los pobres son siempre atendidos bien en mi casa. Papá Dios, ve lo que tú haces. ¿Para qué repetirle la historia de tu vida? Cuando ores, no tienes que repetirle que tú eres el hombre que hace las hazañas en la vida. Tú más bien tienes que decirle a papá Dios que eres su hijo y que tú le dejas a papá Dios que sea el protagonista. Pero, además, el evangelio nos retrata a otra persona, el publicano. Nos lo retrata de una forma tan sencilla. El publicano era el pecador, el que se atreve a estar solo hasta atrás. Ni siquiera se le ocurre levantar los ojos para dirigirle a Dios su oración, sino que simplemente se golpea el pecho. Simplemente dice, oh Dios, ten compasión de este pecador. ¿Te gustaría ser como este publicano? A mí me encantaría. Y yo creo que a ti también. Qué mejor que ante Dios presentarnos tal como somos. Dios nos ve y nos ve en el corazón. Tú no puedes ocultarle a Dios las cosas que llevas dentro. A los demás, sí. A tu papá, a tu abuelo, a tu abuela. Puedes ocultarles lo que tú eres. Pero a papá Dios, no. Y este es el verdadero abuelo, papá Dios con mayúscula, que te va a premiar y que te ve. Por eso de este segundo modelo, de este segundo coprotagonista de esta película, de este evangelio, el publicano, sacamos una hermosa lección. Se queda atrás. No quiere ocupar el primer puesto. Cuando tú actúas, cuando tú trabajas, cuando tú quieres hacer algo, ¿a quién le dejas el primer puesto? ¿Es para ti? Le dices a papá Dios, si tú quieres, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Esta frase tan sencilla, lo que tú quieras, cuando tú quieras, si tú quieres, ¿es la del fariseo? No. Es el publicano sencillo. Hermoso comportamiento el de este publicano. Me gustaría ser como él. Estar sencillamente con los ojos agachados. Pero el evangelio dice algo más. Dice que este hombre, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos, pero lo único que decía, eran estas palabras. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Es el corazón el que llega, de rodillas a decir, ten compasión de mí, Señor, que soy un pecador. Y dice además que se golpeaba el pecho. Hay muchos que ya, eso se nos olvida. Me decía un día una persona, oiga Padre, yo veo que unas personas cuando rezan en la misa, el yo confieso, cuando llegan a decir, por mi culpa, por mi culpa, y por mi grande culpa. Unas nada más dicen así, como que lo saben de memoria, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero otros, yo veo, Padre, que dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y de esa manera, golpeándose el pecho, pero más golpeándose el corazón, piden perdón. Este publicano era uno de esos. De rodillas en el corazón, hay que acercarnos a Dios. Cuando vas y oras, eres de los que presumen, eres de los que le llevan la lista de todas tus obras buenas, que tú dices que son buenas, aunque nada más las haces para que te vean, o más bien, eres, y yo te invito a que seas como este publicano, que no trae lista, solo trae golpes de pecho, y corazón puesto de rodillas, para pedir perdón. ¡Qué bueno! Para eso es la cuaresma. Oportunidad para aprovechar la misericordia de Dios, estando de rodillas en tu corazón, y de esa manera, entrar en el gozo de tu Señor, de mi Señor. Pero, el Evangelio no lo dice, si hay uno que es un fariseo fanfarrón, presumido, creído, y hay otro que es humilde, sencillo, el publicano, que está atrás, en segunda fila, no quiere ser el protagonista, sino le deja a Dios, que él sea el protagonista. También existe en la vida, otro personaje, y creo que podíamos ser tú y yo, del que Jesús no habla en este Evangelio, pero que está incluido. Ese mundo de pecadores, que no somos ni presumidos, es decir, todavía tenemos abuela, tampoco somos como ese pecador, tú y yo tenemos pecados, aunque no lleguemos a ser publicanos. ¿Y por qué digo que hay una diferencia, entre el justo fariseo creído, y el publicano sencillo, y pecador? El publicano estaba de rodillas, en el corazón, golpeándose el pecho. Y probablemente tú y yo, tenemos solamente, en común con el publicano, los pecados, pero todavía no hemos aprendido, a golpearnos el pecho. Nos hemos soltado de la mano de papá Dios, nos sentimos mayores, rebeldes un poco, pero tampoco, hemos llegado a golpearnos el pecho. ¿Cuántos dicen, que no tienen ningún pecado? ¿Cuántos dicen, que no tienen necesidad, de acercarse a Dios? Para confesarse, claro. ¿Por qué? Porque son, los que todavía, no han aprendido, a golpearse el pecho. Como decía esta señora, padre, yo veo algunos que dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y tan rápido lo dicen, que ni siquiera, en esa rapidez, tienen tiempo, para darse, por lo menos, un golpe de pecho. Y otros que lo dicen, tan tranquilamente, y dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y cada vez, se dan un golpe de pecho. Pero sobre todo, se arrodillan en el corazón. Si tú y yo, que todavía no llegamos a ser, de los que se arrodillan en el corazón, ¿qué te parece, si lo somos? Entonces, este tercer personaje, que Jesús no nos cuenta, que somos tú y yo, este tercer personaje, en este tiempo, podemos gozar, de la dicha de papá Dios. Por eso, podemos parecer, que tenemos abuela, porque no nos alabamos. Pero, pudiera ser, que nos sentimos un poquito mayores, porque ya hemos dejado de ser niños, y tampoco nos agarramos, de la mano de papá Dios. Así es de que, buena lección, para ti y para mí. ¿Quieres decirle a papá Dios, me perdonas? ¿Quieres golpearte el pecho, de manera no física, quizá? Y ponerte de rodillas. Entra pues, en este método de papá Dios. Golpéate el corazón, todos los días, cuando te vayas a la cama. Y dile, misericordia Señor, he pecado contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Has vuelto a casa, cuando en el corazón, te has golpeado profundamente, y dicho adiós, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Así es que, se tenga abuela, o no se tenga abuela, lo importante, es decirle a papá Dios, ¿me perdonas? y papá Dios te responde, sí, hijo mío, hoy mismo. Amén. 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 Gracias por ver el video.